¡MURA GENTE! Es el hombre más buscado Pero no quieren hallarlo Porque es bravo el michoacano Y le temen más que al diablo Cinco mil hombres al mando Dile al señor de los gallos Líder del cartel Jalisco Como el mencho es conocido Hombre demasiado listo Trae al gobierno bien juido En combate ya lo han visto Los han apisado a tiros Trae misiles antiaéreos Y boludos han tumbado La cosa se ha puesto en serio Cada vez que lo han rodeado El señor y sus guerreros Su poder han demostrado Si lo atacan se defiende Nunca agrede sin motivos La consigna ha sido siempre Guerra solo al enemigo Cuatro letras siempre al frente Miedo no hay mis amigos Y un saludo muy especial para el tres Y para el dos Y para toda la gallada pesada Mi compa ¡Échale primo! Trae en alto su bandera Hombre muy formal y serio C-J-N-G sus siglas Su familia es lo primero Fuerzas especiales Cuida al señor jefe supremo Los problemas lo resuelven De la noche a la mañana Cuando la cosa es urgente No hay tiempo de vaciladas Así es que inmediatamente Duelan cortas y armas largas Mis respetos pa' las leyes Pero el mando es de nosotros Un saludo a mis parientes Mis amigos valerosos Tres mi número de suerte Siempre al cien en los negocios Mientras Dios vida me preste Van a pelarme los ojos Traigo raza muy valiente Todos con amanza locos Soy el mencho pa' mi gente Pa' el gobierno el peligroso